¿Cómo limpiar el estómago sucio, fácil y rápido? Agua de linaza. El agua de linaza es una fuente rica en omega-3, fibra y antioxidantes para regular las digestiones. También suele ser muy efectiva para ayudar a bajar de peso y a la vez tiene una gran eficacia para depurar el estómago. Con una cucharada de linaza y un vaso de agua, dejando que la linaza repose toda la noche, podremos colar el agua y tomar todos los días durante 7 días seguidos. Así podemos ir aumentando cada día hasta llegar a tomar 1 o 2 litros diarios de agua de linaza. Ingredientes para preparar agua de linaza. 3 cucharadas de semillas de lino o linaza, que son aproximadamente 45 gramos. 1 litro de agua. Ahora, así vas a preparar el agua de linaza. Vas a colocar a hervir un litro de agua y añádele las 3 cucharadas de semillas de lino o linaza. Lo debes dejar reposar de 8 a 12 horas, por lo que te aconsejamos prepararla en horas de la noche para que esté lista al día siguiente. Como resultado, obtendrás un líquido espeso y gelatinoso en el que se concentran los beneficios de estas semillas. Agua tibia con limón. El agua con limón desintoxica el cuerpo con bastante eficacia. Además combate las molestias digestivas. El limón elimina el exceso de acidez que provocan algunas digestiones pesadas, gracias a sus propiedades alcalinas y mejora la actividad de la flora bacteriana del estómago. Así vas a preparar tu agua con limón. Calentamos en una olla un vaso de agua y le agregamos el jugo de un limón. Podemos tomar este preparado todas las mañanas antes de desayunar, de preferencia que esté tibia tu agua con limón para maximizar los beneficios. ¿Cómo preparar agua natural con limón? Es muy simple. Pon el jugo recién exprimido de un limón en un vaso grande de agua mineral natural. Ya está, debes beberlo sin azúcar ni otros añadidos. Quizás puedes agregar una hojita de menta fresca, si la tienes a mano y te gusta. Tómalo justo después de levantarte, en las mañanas y en ayunas. Infusión tibia de manzanilla. La manzanilla es todo un clásico para cuando estamos enfermos y sentimos dolor de estómago. Una infusión de manzanilla es muy efectiva porque depura con mucha eficacia y regula el tránsito intestinal. Esta infusión de manzanilla se puede combinar con hojas de diente de león. Ambas plantas se comercializan por separado. Se puede tomar todos los días porque su sabor es agradable y la manzanilla es un buen limpiador del estómago, del colon y también del intestino. Además, es un potente analgésico para aliviar el dolor de estómago. Como preparar la infusión de manzanilla. Hervir una taza de agua a fuego medio por unos 4 minutos, luego bajar del fuego. Poner el agua en una taza y añadir las hojas de manzanilla al agua. Recuerda que igual puedes agregar unas hojitas de diente de león. Tapar la infusión y dejar reposar durante 3 o 4 minutos. Colar y beber. Mucho mejor si la tomas tibia esta preparación. Té de diente de león y manzanilla. Ambas plantas medicinales contienen propiedades que al ser combinadas son sumamente útiles para limpiar el colon. Tanto la capacidad desintoxicante del diente de león como el poder desinflamatorio de la manzanilla mejoran el tránsito intestinal y liberan las toxinas acumuladas. Bebe esta infusión 3 veces al día durante una semana. Ingredientes 2 cucharas de manzanilla triturada o picada 1 cucharada de la raíz de diente de león triturado o picado 1 taza de agua, que son más o menos 200 mililitros de agua Modo de preparación del té de diente de león con manzanilla Para preparar el té, hervir en una olla, una taza de agua, luego de que esté hirviendo, jechi la raíz triturada de diente de león con las 2 cucharadas de manzanilla y dejar reposar durante 10 minutos. Colar y beber tibio hasta 3 veces al día. En caso de problemas gastrointestinales, se debe tomar este té antes de las comidas. Jugo de diente de león Ingredientes Hojas frescas de diente de león Agua de coco ¿Cómo se prepara el jugo de diente de león? Coloque las hojas de diente de león en una licuadora, agregue agua de coco, bata muy bien y beba 3 veces al día. Generalmente, las hojas de diente de león tienen un sabor amargo y por eso se deben usar las más nuevas, que tiene un sabor menos intenso. Asimismo, se pueden mezclar otros ingredientes, como jugo de manzana, menta y jengibre. Así será para mejorar el sabor e impartir más propiedades a este jugo. Aloe vera Y limón Para poder aprovechar las propiedades del aloe vera para el estómago, es preciso consumirlo. Por ello, hacer jugo con esta planta y combinarla con otros ingredientes de forma casera puede ser una buena idea. Ingredientes para hacer el jugo de aloe vera con limón Un tallo de aloe vera Un limón Una taza de agua, que es más o menos 250 mililitros ¿Cómo preparar el jugo de aloe vera y limón? Primero dejar remojar el tallo de aloe vera en un bañador por toda la noche, después de sacar sus bordes, para que así bote el yodo. Al día siguiente, con un cuchillo bien afilado, corta el tallo de aloe vera y retira el gel con mucho cuidado, puedes ayudarte con una cuchara. Echa el gel en el vaso de la licuadora y vierte el jugo de limón recién exprimido. Agrega luego el agua, vas a licuar muy bien. Servirse en ayunas Todas las mañanas Infusión de orégano El orégano no solo cuenta con cualidades culinarias, sino que dispone de elementos que le permiten desintoxicar el organismo y disminuir los gases gracias a sus rasgos carminativos, de allí que funcione como excelente depurativo. Podrás disfrutar de esta infusión durante ocho días seguidos, antes de ir a dormir. Solo tendrás que sumergir unas hojas de orégano seco, de preferencia no molido, en un vaso de agua recientemente hervida, después filtrar la mezcla e ingerir. ¿Cómo prepararlo una infusión de orégano? Es muy sencillo, solo debes poner a hervir un litro de agua y añadir un puño o dos cucharaditas de hojas de orégano limpias, pueden ser secas o frescas. Deja hervir durante tres minutos, retira del fuego, deja reposar cinco minutos. Cuela las hojas y sirve. Puedes endulzar con una cucharadita de miel. Tomar de preferencia después de las comidas. También sirve para el dolor de estómago o cólicos. No se recomienda para personas embarazadas, ni en etapa de lactancia. Muy bien, espero que este video de, ¿Cómo limpiar el estómago sucio? te sea de gran ayuda. Me encantaría saber de qué país miras mis videos, y si es fácil encontrar las hierbas y plantas que mencioné en el video, házmelo saber en los comentarios. Te invito a que sigas mirando los videos que tenemos en el canal, ya que hay varios temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Bueno, me despido deseándoles siempre, mucha salud para todos, hasta luego amigos y amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!